¿Qué es la energía de la biomasa? Y lo que nos interesaba más era la parte que tenía que ver con los biocarburantes. Lo que decíamos es que básicamente nos íbamos a centrar en el diodiésel y en el biotanol. El otro gran bloque que tendríamos en la materia sería en lo que se refiere al hidrógeno y pilas de combustible. Bueno, nosotros vamos a empezar por este segundo bloque. El primer bloque nos vamos a centrar más en el biodiésel y el biotanol. Y en el biodiésel que en el biotanol hay una razón. Y es que el biodiésel es un combustible más europeo que el biotanol. El biotanol prácticamente en Europa solo se usa en los países escandinavos. Mientras que el biodiésel está normalizado, existe en toda Europa y en todos los sitios. Hoy en día prácticamente en toda Europa se puede repostar biodiésel, por lo menos el B20, sin ningún tipo de problemas, lo encontramos en cualquier sitio. Aquí incluso en Vigo hay un par de gasolineras o tres, no sé cuántas son, que se pueden incluso repostar biodiésel sin ningún problema. Vamos a empezar por el tema del hidrógeno y las pilas de combustible. Bien, es verdad que ayer decíamos que en el informe que daba el Wall Energy Council, este año decía que el problema del hidrógeno y de las pilas de combustible, la economía del hidrógeno, pues adolecía del mismo problema que siempre. Y daba una razón que para mí es nueva, que yo no conocía, o sea, no lo había oído el argumento nunca, y es que la economía del hidrógeno está relacionada con la economía del agua. Y la economía del agua, debido al cambio climático, pues cada vez el agua se ve como un recurso natural más escaso. Efectivamente, la economía del hidrógeno, en cierto modo, está relacionada íntimamente con la economía del agua, sobre todo del agua dulce. Entonces, es posible que tenga una cierta influencia si se quieren mezclar temas. Pero tampoco es tan trascendente la economía del agua a la hora de tratar la economía del hidrógeno, porque el valor de un combustible es mucho más alto que el valor del agua, en el sentido de que se puede compensar, usar agua como materia prima para obtener hidrógeno, puede compensar o puede ser compensada esa diferencia de coste por el tema del precio del hidrógeno. En todo caso, vamos a empezar a hablar del hidrógeno y de las pilas de combustible y vamos a empezar a abordar unas ideas de lo que sería, es decir, cuál es el problema que decíamos ayer, que seguimos con el hidrógeno sin estar desarrollado, sin haber un grado de desarrollo alto. Es decir, qué pasa con toda esta historia del hidrógeno, ¿por qué es tan complejo que la economía del hidrógeno tire para adelante? Bueno, en primer lugar, teóricamente el hidrógeno es el combustible universal y limpio por excelencia. De hecho, yo aquí os pongo una frase que aparece en un libro de... Ahora vamos a verlo, la leéis. Que el agua se empeñará algún día con combustible ya que se compone de hidrógeno oxígeno, sustituirá al carbón, constituye una fuente inagotable de calor y luz de una intensidad tal que el carbón no es capaz de alcanzar. Es decir, esta frase aparece en un libro de Julio Berna, que es la misteriosa de 1870, donde él postulaba en realidad que la economía del carbón, estamos al siglo XIX, y el combustible por excelencia es el carbón, tendría que ser reemplazado con todos los problemas que llevaba, contaminación, humos, lluvia acida, etcétera, que aparece en esa época, tendría que ser reemplazada por una economía del hidrógeno. Estamos en el siglo XXI y todavía no hemos reemplazado la economía energética basada en el carbón o en sus derivados por la del hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, básicamente en este caso porque aparece un nuevo combustible, que es el petróleo. Entonces volvemos al gráfico de ayer. Volvemos a una economía que por sectores, el 26% de la economía es el transporte, el 33% en la industria, el 29% el residencial, y que utiliza en distintos tipos de combustibles porque las necesidades son diferentes. El residencial y la industria básicamente se alimentan de energía eléctrica, el transporte se alimenta de combustibles derivados del petróleo. Eso es lo que le pasó básicamente a la economía del hidrógeno y por eso se quedó parada y por eso no se desarrolló más. Apareció un nuevo combustible, que es el petróleo, que desde el año 1800 y pico, que es cuando empiezan las primeras explotaciones, cuando nace la ingeniería química, la ingeniería química del petróleo, las primeras explotaciones en Texas, fue sustituyendo paulatinamente al carbón y dado que básicamente los Estados Unidos fueron el país que durante el siglo XX fue el país predominante. Si no fuese Estados Unidos el país predominante durante el siglo XX o si siguiese siendo Alemania o otro país, posiblemente no estaríamos basados en una economía del petróleo, pero sí lo estamos, porque eso sí ocurrió. Bueno, con este panorama energético y viendo que se nos acaba otra vez el petróleo, que tiene una vida limitada, el carbón que no nos sirve para este transporte, porque los combustibles derivados del carbón, pues no los hemos desarrollado, no nos hemos acostumbrado a coger el petróleo, que qué ventajas tiene el petróleo respecto del carbón para generar combustibles. ¿Quién me lo dice? Es una ventaja muy importante. Que está líquido ya, es fácilmente manipulable y además que como es una mezcla de hidrocarburos, me da una gran variedad de productos. El carbón es sólido, pero el petróleo es un líquido que es una mezcla de sólidos, líquidos y gases. Yo, si cuando craqueo el petróleo, tengo combustibles sólidos, casi sólidos, fuel, incluso bituminosos, tengo líquidos, las gasolinas, los gasóleos, y tengo gases, el propano y el butano, básicamente son los que saco de mi petróleo. Es decir, me da una variedad, un amplio rango de densidades, variedad de densidades energéticas, de estado de agregación, etc. El carbón es un sólido. Su aprovechamiento para generar energía mecánica es más simple. De hecho, uno de los grandes avances fue el superar la máquina de vapor y meter la máquina térmica. Por lo tanto, la máquina térmica tiene un desarrollo muy paralelo al del petróleo. Bueno, por otro lado, siempre hemos ido, en la historia de la humanidad, siempre hemos ido subiendo la densidad energética de los combustibles que utilizamos. De la leña, la madera, hemos pasado al carbón y luego el carbón pasamos al petróleo. Es decir, vamos subiendo la densidad energética. Ahora, tendremos que pensar si tenemos que seguir subiendo o vamos a tener que parar y dar la vuelta para atrás y volver a cambiar el modelo energético. Hasta ahora, el desarrollo siempre fue intentando buscar nuevos combustibles con densidad energética. Incluso saltamos del carbón a la energía nuclear. La energía nuclear supone una mayor densidad energética. Es decir, de menos materia saca más energía. El siguiente paso natural de la energía nuclear, ¿cuál sería? La fusión. Y tenemos idea de cuánto tiempo estamos hablando para tener la energía de fusión. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, y dos días. Estamos hablando de 2050, que es posible que en torno a la mitad de siglo sí ya sea posible producir energía de fusión de forma rentable. En todo caso, de aquí a la mitad de siglo tenemos un problema. No nos llega el petróleo ni nos va a llegar el carbón. Entonces tenemos que volver a meter por el medio. Parece que toda la evolución natural de todo esto, bueno, además viendo, bueno, como veis ahí, que el consumo energético es muy elevado y que estos países que están aquí y posiblemente alguno más y posiblemente alguno más y algún día empezará a desarrollarse esto y crecerá y se pondrá de un color más intenso, crecerán en demanda energética, ¿no? Y ese es un mapa de la demanda energética del mundo, donde sin duda el más alto de demanda energética pues es de Estados Unidos, con mucha diferencia. Como veis, Europa no es tanto como parece en demanda energética. El uso de energía en Europa es bastante racional. Pues vamos a tener que meter por el medio algún otro sistema para abastecer de energía a la humanidad. Parecía muy natural, ¿no? O sea, pensado desde un punto de vista estratégico de decir, bueno, si aquí, de aquí a 2050, vamos a basar nuestra economía en una energía del hidrógeno, que será la energía de fusión, hombre, estaba bien ir metiéndola por el medio ya, ¿no? Es decir, esta tecnología del hidrógeno. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues es lo que vamos a intentar explicar ahora. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué seguimos con dudas? ¿Y por qué no va más rápida la economía del hidrógeno desde que ya la había depredicho el hombre este en su libro de Isla Misteriosa? Bueno, hacemos unas previsiones. Incremento de la demanda energética, prácticamente una línea recta hasta el año 2030. Estamos por aquí. Es decir, casi se va a duplicar la demanda energética de aquí al 2030. Estamos hablando de que la energía de fusión irá para el 2050. Es posible que si esto siga por aquí, en el 2050, la demanda energética sea el triple de la de ahora. Es decir, si ahora estamos hablando que tenemos unas reservas de petróleo que pueden ser de 25 años y de carbón que pueden ser de 50, o 75, o 100, es igual, si triplicamos la demanda, el tiempo estimado pues va cayendo para abajo. Entonces, algo vamos a tener que hacer por el camino. Entonces, primera cosa que queda clara. Independientemente de que haya muchas dificultades para el desarrollo de la energía del hidrógeno, independientemente de que haya muchas dificultades para sustituir petróleo, quede claro que no nos queda más remedio. Es decir, no nos queda más remedio. No vamos a tener petróleo al precio que lo tenemos ahora. No lo vamos a tener de aquí al 2050. Es probable que incluso del 2020 ya el precio del petróleo esté totalmente desmadrado porque sin que haya problemas geopolíticos, sin que haya problemas de guerras energéticas, pues el problema del precio del petróleo es que a medida que cada vez sea un bien más escaso pues va a ir subiendo el precio. Si hacemos una previsión en cuanto a tipos de combustible, bueno, en estos momentos, como podéis ver de esa gráfica al 2030, es tal la voracidad energética que tenemos que vamos a seguir demandando todo tipo de combustibles. Es decir, si vamos a duplicar el consumo antes del 2020 y posiblemente triplicarlo antes del 2050, nos vamos a tener que tomar, que pillar todo lo que tenemos. Y en este panorama, en este panorama estamos hablando exclusivamente, fijaos que son líquidos, el gas natural carbón son combustibles que todos participan en el proceso del calentamiento global, la energía nuclear no participa en el calentamiento global, pero tiene algunos problemas derivados de su uso, como vimos ayer, Fukushima, y las energías renovables, que por cierto, la previsión de crecimiento no es una cosa del otro mundo, como podéis ver ahí. Y la única energía que tiene previsión o no tiene mucha previsión de crecer es la energía hidráulica. ¿Por qué? Porque el agua está contada, no hay más de la que hay. Es un agua que está muy contada y posiblemente el cambio climático y el aumento de la densidad de la población mundial pues traiga como consecuencias de que cada vez haga más falta el agua para la vida y haya menos agua disponible para la generación energética. Bueno, sobre el precio del petróleo pues ya no decimos nada. Esto es la previsión de este año, pero no sabemos muy bien qué va a pasar. Como podéis ver, en cuanto a las predicciones del precio del petróleo hay acontecimientos, como es el caso que pasó ahora de los problemas en los países árabes, que cambian totalmente el panorama. Pero estamos hablando de una referencia estamos hablando de una referencia de que en 2020 que está ahí a la vuelta de la esquina podemos atrar en torno a los 180 dólares el barril de petróleo que es la previsión. Las últimas previsiones es que posiblemente eso, si hay jaleos en el Oriente Medio sea mucho antes. Entonces, en toda esta historia por mucho que diga el Global Energy Council de alguna forma tarde o temprano tendremos que meter el hidrógeno como combustible porque vamos a tener que usar todo lo que podamos y porque el hidrógeno en sí mismo también es un combustible y bueno y sobre todo es limpio. Y eso va en relación también con el medio ambiente. Si nosotros seguimos quemando combustibles tradicionales hidrógeno, gas natural, carbón seguimos aumentando la emisión de CO2 y por lo tanto seguimos aumentando la contribución del calentamiento global. Como podéis ver ahí la el total de emisiones a la atmósfera de aquí al 2030 se puede multiplicar prácticamente desde 20 hasta 40 por 2. ¿Qué significa eso? Bueno, si decimos que estamos a escasos medio grado de temperatura global para que el efecto los expertos dicen que estamos llegando al límite de la temperatura donde el planeta puede aguantar el colchón de cambio climático si crece un poquito más la media de temperatura y esta la previsión al 2030 es de al menos 2 grados de temperatura media tiene que cambiar totalmente el clima o sea va a producir unos cambios climáticos muy importantes que no sabemos muy bien que nos vamos a o donde nos vamos a ir a parar. En este momento es un momento de crisis la gente ya ha dejado de hablar del cambio climático dejado de hablar de Kioto porque en estos momentos se habla de la crisis pero hace 2 años hablábamos del cambio climático hablábamos de Kioto hablábamos de la reducción de gases de efecto invernadero todos excepto Estados Unidos y las 2 economías más potentes emergentes que son China e India el resto del mundo si ya tenía una preocupación por esto y es posible que en cuanto pase el susto este de la crisis esta posiblemente volvamos a retomar el tema a ver lo que es un hecho experimental y contrastado por mucho que haya todavía gente que se resiste a admitirlo es que el cambio climático se puede demostrar con hechos experimentales que la concentración de CO2 en la atmósfera no para de crecer en los últimos 2000 años y que las consecuencias del cambio climático pues se ven todos los días llevamos un invierno el que menos ha llovido en Vigo de los últimos 50 años y es que todos los años batimos récord o es el que más ha llovido o es el que menos ha llovido o es el que más frío o es el de más no sé qué hoy nieva mañana todo este cambio climático se puede ver no es ninguna invención o es que alguno de vosotros no acaba de creer solo el cambio climático ¿os lo creéis o no os lo creéis? ¿os lo creéis o no os lo creéis? ¿alguien tiene dudas? ¿tenéis dudas alguno de que hay un cambio climático que se puede ver y se puede ya respirar a nivel de la calle? bueno por otro lado bueno, es decir uno de los mayores inconvenientes que se le suele poner a la economía del hidrógeno es que efectivamente yo voy al Carrefour y no veo hidrógeno por ningún lado es decir, no lo venden es decir, ¿dónde se hace el hidrógeno? ¿quién lo vende? ¿y dónde lo puedo comprar? es decir, bueno cuando uno quiere poner pegas o cuando vas a dar conferencias por ahí siempre te preguntan bueno, yo si quiero que tengo un coche de hidrógeno ¿qué tengo que hacer? hombre, no se puede no estamos planteando un cambio tecnológico un vuelco tecnológico de años simplemente estamos planteando que el hidrógeno es una solución que está ahí y cuya tecnología de producción y de utilización se conoce ¿está todavía en pañales? sí en pañales no tecnológicos sino está en pañales de comercialización de que sea barata de que haya una producción masiva eso es en que está la tecnología del hidrógeno en pañales pero el hidrógeno se usa es una sustancia que no se utiliza ahí tenéis una producción la producción anual de hidrógeno es de 5 millones de toneladas al año para que tengáis idea si nosotros quisiésemos sustituir el transporte de hidrógeno o sea el transporte de carretera en vez de hacerlo con gasolina gasoil lo quisiésemos hacer con hidrógeno en vez de 5 millones de toneladas para el año íbamos a necesitar 400.000 pero bueno ya 5 millones de toneladas al año no es una tontería para que se usa el hidrógeno pues ahí lo tenéis básicamente el hidrógeno una cosa es desde donde se produce y puedes hablar en alto que no pasa nada una cosa es desde donde se produce y otra cosa muy distinta es para que lo usamos ahí tenéis en esa gráfica representado donde se produce es decir efectivamente estamos produciendo el hidrógeno a partir de combustibles fósiles sí lo cual no deja de ser una contradicción en sí mismo bueno eso es otra pega que también se le pone a la economía del hidrógeno es si usted hace el hidrógeno a partir del gas natural ¿qué ganamos? no ganamos nada porque el gas natural se reforma para formar hidrógeno pero también forma CO2 con lo cual seguimos emitiendo gases de efecto verdadero por lo tanto efectivamente el hidrógeno en estos momentos tal y como está planteado el uso del hidrógeno no sirve como economía energética y menos limpia lo que pasa es que hay otras posibilidades que veremos más adelante en todo caso en estos momentos todo este hidrógeno para que se está usando es decir esta cantidad que es una burrada que no es ninguna tontería de cantidad de hidrógeno para que se usa en estos momentos pues prácticamente el 90 y muchos por ciento se usa para desulfurar gasolinas y gasoil es decir la única forma que tenemos para evitar que se produzca emisión de CO2 en las gasolinas y en los gasóleos es quitarle el azufre natural que tiene el gasoil quitarle el azufre natural que tiene el gasoil es decir el que viene con el petróleo y también se utiliza para desulfurar gas natural alguno de los que no cumplen la norma de CO2 entonces se hace arroccionar el CO2 se forma sulfídrico y para eso se usa el hidrógeno entonces se gasta mucho y donde se gasta pues curiosamente se gasta la mayor parte del hidrógeno se gasta en las refinerías del petróleo el segundo gran consumidor de hidrógeno es la industria de los fertilizantes para formar amoníaco el famoso ciclo de Bornhaber de la síntesis de amoníaco pero se usa mucho ¿qué pasa? que el hidrógeno en las refinerías de petróleo se suele generar in situ para evitar gastos de transporte lo que se hace es se reforma gas natural en la refinería y se usa el hidrógeno para desulfurar los combustibles es decir suele haber en todas las refinerías suele haber una planta de producción de hidrógeno y este hidrógeno se utiliza para desulfurar las gasolinas por eso la mayor parte del hidrógeno que estamos usando pues viene del gas natural o viene del petróleo o viene del carbón pero el hidrógeno tiene otra vía de síntesis que es muchísimo más limpia que esa que es la electrólisis del agua entonces hombre si planteamos una economía de combustible limpio siempre tenemos la alternativa de tener el hidrógeno limpio es decir esto no nos vale tal y como está ahora este panorama de producción de hidrógeno no vale ni en cantidad ni en calidad porque genera igual emisión de gases contaminantes pero tenemos otras alternativas tenemos otras alternativas también para el empleo de combustibles fósiles pues también la utilización de vehículos híbridos la captura de CO2 es decir tenemos otras alternativas y de aquí a los próximos años pues veremos a ver cuál de ellas va a funcionar mejor pero una alternativa también es el migrar a la economía del hidrógeno bueno ahí tenéis una distribución del uso por sectores como veis la mayor parte de ellos se lo lleva la petroquímica y una parte importante también se lo lleva la tecnología aeroespacial los cohetes funcionan todos con hidrógeno y cada vez se lanzan más entonces ya está consumiéndolo 1,2% del hidrógeno que se fabrica en el mundo pero bueno eso no nos interesa tanto sino como resumir cuáles son los datos importantes o los hechos importantes de la economía del hidrógeno es decir ¿qué tendría yo de ventaja si implanto una economía basada en el hidrógeno? pues básicamente uno una independencia energética que no es exclusiva del hidrógeno independencia energética también me lo dan por ejemplo la energía eólica o la independencia energética también me lo da la energía solar ¿no? es decir no dependo de unos árabes ni dependo de unos países del Magreb donde todo el sistema productivo español industrial está sustentado en un uso de energía que no es nuestra con lo cual estamos expuestos el español y el europeo en general incluso el americano es decir aunque Estados Unidos tiene reservas de petróleo prácticamente funciona con petróleo importado si tuviera que usar sus reservas le iban a durar muy poco tiempo entonces la independencia energética puede ser un leitmotiv para el incentivo de todos los tipos de usos de la energía que me lleven a energías que no son dependientes de las zonas geográficas ¿no? incluso las renovables como ocurre en España en el caso de las renovables segundo si yo utilizo un hidrógeno que haya obtenido por medios limpios también voy a utilizar un hidrógeno que en sí mismo en su producción no tiene por qué repercutir en la emisión de gases de efecto hidradero y luego que tiene la gran ventaja de que en su combustión es el único combustible que genera agua no hay CO2 es el único combustible que genera agua perdón íbamos con los pros por lo tanto el uso del hidrógeno tiene una reducción delante de la contaminación incluso aunque este hidrógeno sea obtenido a través de combustibles tradicionales aunque haya reformado el metano para producir hidrógeno aún así cuando quemo este hidrógeno emito menos CO2 que si quemo directamente el metano ¿vale? y luego bueno tiene como consecuencia una mejora en el rendimiento energético no por la tecnología del hidrógeno en sí mismo sino por otra razón mucho más importante que es alguien la sabe o que son las pilas de combustible la tecnología asociada al empleo del hidrógeno son las pilas de combustible que son máquinas electroquímicas no son máquinas térmicas las pilas de combustible no están sometidas al rendimiento del ciclo de Carnot y por lo tanto tiene un rendimiento mucho más elevado el rendimiento de las pilas de combustible en producción eléctrica puede llegar al 70-80% en máquinas térmicas es imposible luego vamos a aprovechar dos o tres veces más la energía que está almacenada en el combustible quemando hidrógeno en pilas de combustible que no quemando hidrógeno atmosféricamente ¿no? entonces sí podemos mejorar muchísimo el panorama de rendimiento energético de combustible lo que significa mejorar el rendimiento significa gastar mucho menos entonces si hacemos las cuentas bien hechas del transporte y no calculamos el transporte con el rendimiento del motor térmico y decimos de los 400.000 toneladas año si mejor tres veces entonces no tendríamos que pasar de 5 a 400.000 posiblemente tuviéramos que pasar de 5 a 100.000 que es una cifra mucho menor pero eso supondría de nuevo también mudar a las tecnologías de la combustión térmica es decir los coches de combustión térmica por coches que empleasen una tecnología eléctrica porque las pilas de combustible producen electricidad directamente son un conversor de energía química en energía eléctrica y eso supone de nuevo lo que decíamos ayer un vuelco del mercado una distinta mentalidad etc. más consecuencias o más pros para una economía del hidrógeno en España por ejemplo pues muy fácil en España en Galicia tenemos un caso muy claro de cómo la generación eólica en estos momentos tiene 8.000 puestos de trabajo si en vez de generar eólicamente cuando teníamos la central térmica de las pontes teníamos pues 400 puestos de trabajo pero si la central fuera de petróleo pues debimos tener 20 puestos de trabajo es decir el empleo de nuevas tecnologías o de trabajar en nuevas tecnologías tiene como ventaja pues que se generan empleos se genera tecnología se genera un know-how y exportamos en España es uno de los primeros productores del mundo de energía eólica y exporta tecnología y vende generadores eólicos en todo el mundo y eso es bueno en general si España quise jugar en el mercado del petróleo tendría muy difícil y bueno otra de las grandes ventajas que tiene la economía de hidrógeno es el suministro es relativamente fácil es tan fácil como el gas natural con la diferencia si se puede transportar por tuberías como el gas natural se puede transportar en camiones como el gas natural es un gas o sea no se puede transportar líquido pero se puede transportar en camiones se puede transportar en tuberías y además con la diferencia de que no hay que traerlo desde lejos sino que se puede generar insiste es decir con la infraestructura que tenemos por ejemplo de transporte de gas natural si allí en vez de donde se gasifica la regasificadora de ferrol ponemos una planta de generación de hidrógeno lo metemos por la misma tubería y no tendríamos que gastar de hecho una de las soluciones intermedias en las que se está pensando para el aprovechamiento del excedente de energía eólica el que no podemos usar sería para mezclar con la red de gas natural el hidrógeno mezcla bien con el metano no hay que hacer casi reformas para utilizarlo como combustible directamente y sería un primer paso para ir implantando este combustible ¿qué contras tiene la implantación de la tecnología? bueno primero hay una inmadurez tecnológica y como toda inmadurez tecnológica supone una carestía de todos los componentes ¿no? es decir en estos momentos no tenemos aparatos para usar el hidrógeno salvo que vayamos al hidrógeno convencional es decir podemos quemar hidrógeno en el fuego de una cocina sin problema pero así no vamos a hacer nada sobre la tecnología del hidrógeno para dar un impulso a la tecnología del hidrógeno tenemos que empezar a usar pilas de combustible y coches con pilas de combustible los costes de producción siguen siendo altos de momento siguen siendo muy altos excepto que lo hagamos con excedentes de energía por ejemplo excedentes de energía eólica que es la única vía para producir hidrógeno limpio y que además sea barato tiene beneficios medioambientales cuestionables por el tema de que si nosotros mudásemos de repente a una economía del hidrógeno no iba a llegar el excedente ólico para producir ese hidrógeno entonces tendríamos que recurrir al reformado de combustibles tradicionales es decir la producción de hidrógeno a partir de combustibles tradicionales las infraestructuras están pensadas para el gas natural las que hay y para el hidrógeno en sí mismo tampoco hay infraestructuras pero es que si nosotros tuviésemos coches de hidrógeno que ya los hay no podríamos repostar porque no hay todavía una infraestructura de hidrogeneras de estaciones de suministro de hidrógeno ni siquiera la hay de electrolineras que están empezando ahora a implantarse y luego yo creo que en mi opinión esta es una opinión personal el mayor problema con el que se encuentra la tecnología del hidrógeno es siempre que históricamente siempre aparece algo por el medio que parece más fácil y en este caso lo que parece más fácil es que para abordar el tema de la economía en el transporte de la dependencia del transporte energético y del petróleo pues aparecen otras alternativas básicamente dos uno los coches híbridos y dos los coches eléctricos que además llevan un desarrollo más o menos paralelo y durante más o menos tiempo y que en mi opinión el mayor del enemigo de hidrógeno que hay ahora es que han aparecido baterías y se ha desarrollado se ha dado un vuelco al desarrollo de las baterías y estamos en desarrollos de baterías que son capaces o van a ser capaces de sustituir prácticamente al petróleo en autonomía en potencia en prestaciones y posiblemente eso haga que si sigue mejorando el ritmo que sigue mejorando la tecnología de las baterías de almacenamiento eléctrico del uso de ultracapacitores en los coches etcétera posiblemente sigamos con un parón en la economía del hidrógeno porque en generación eléctrica siempre tenemos el fantasma de la energía nuclear que siempre ha llevado muchos intereses y siempre quiere o está ahí esperando ¿no? Bueno de todas formas la pregunta ¿podemos estar preparados nosotros tendríamos alguna chance si por alguna razón la que sea como puede ser ahora que la energía nuclear vuelva a estar parada por temas sociales ¿podríamos tener alguna chance de si hay que de repente dejar de bueno de repente o menos de repente dejar de depender del petróleo y usar hidrógeno ¿seríamos capaces? ¿tendríamos suficiente para producirlo? Pues sí o sea la respuesta es sí porque ¿de dónde podemos sacar el hidrógeno? pues de todos los sitios es decir no es que la gran ventaja del hidrógeno respecto a otros combustibles es que es un vector energético y se puede producir de muchas formas todas la mayor parte de estas tecnologías son tecnologías maduras maduras en el sentido de que ya se utilizan el reformado del petróleo para producir hidrógeno es un reformado tradicional se utiliza en las refinerías el reformado del gas natural también se usa en las refinerías es una reacción de síntesis de la ingeniería química tradicional que se llama reacción de reformado ¿se puede producir hidrógeno a partir del carbón? sí a través de los procesos de gasificación pirólisis etcétera ¿se puede producir hidrógeno a partir del etanol que se saca de la biomasa? también a partir de procesos de reformado se puede producir hidrógeno a partir de la propia biomasa es decir de la leña también procesos pirolíticos de gasificación y de obtención de hidrógeno más complejos evidentemente de todos estos el reformado más fácil es el de gas natural el gas natural a 800 grados se mezcla con agua y automáticamente salen 3 moles de hidrógeno y un mol de CO2 se puede obtener incluso a partir de la gasificación de los residuos ¿sabéis que? está muy de moda el aprovechar la gasificación de los residuos de las aguas residuales las aguas residuales se suelen fermentar para formar metano pero hay bacterias que son específicas de generación de hidrógeno entonces podemos usar el hidrógeno o mezclas de los dos es decir si nosotros generamos metano lo metemos en un reformador generamos hidrógeno podemos quemar el gas que se genera en una por ejemplo en una gasificación de una depuradora de aguas residuales lo reformamos lo quemamos en una pila de combustible y tenemos la ventaja de que triplicamos el rendimiento eléctrico de tener que montar un motor que queme ese metano para generar energía eléctrica que tiene un rendimiento del 30% pero hay otra vía de síntesis más interesante para el hidrógeno que es la electrólisis la electrólisis puede ser renovable utilizando excedente de energías renovables de la solar de la hídrica de la eólica y de la hundimotriz y puede ser no renovable puede ser a partir del carbón en una central eléctrica de la geotérmica o de la nuclear siempre si aprovechamos excedentes será un hidrógeno razonable limpio razonablemente limpio si no aprovechamos un hidrógeno no será razonablemente limpio pero vamos la vía más eficaz de producir hidrógeno es la electrólisis ¿es la conversión del agua con el hidrógeno no esa es la oxidación del hidrógeno para formar agua la conversión electrónica sería el revés yo 2 yo 2 y después deshago de parte de hidrógeno una vez de la oxidación que puedas el agua de la que te lo sacas a favor sí claro es una reacción hombre a ver de hecho una de las ventajas que podría tener el tener una red de hidrógeno en vez de una reacción es que puedes transportar el agua es decir en vez de transportar el agua en barcos en aljibes si tuvieras tuberías podías llevar el agua en realidad llevabas hidrógeno llegas allí le plantas fuego y tienes agua es una de las cosas para las que se podría utilizar la red del hidrógeno y cuando electrolizas pues tú claro tienes hidrógeno por un lado de hecho a ver las pilas de combustible lo vamos a ver luego cuando hablemos de las pilas de combustible se volvieron a retomar en el momento que se empezó la carga espacial ¿por qué? porque primero si en una nave espacial tú metes un combustible tradicional genera CO2 ese CO2 lo tienes que sacar de ahí porque si no te mueren los astronautas ¿no? y eso supone llevar un aparato de eliminación de CO2 es un tema muy complicado ya en la respiración de los astronautas ya se produce CO2 pero si aún encima para generar energía eléctrica tuvieras que llevar un generador eléctrico entonces la proporción sería brutal entonces empezaron a desarrollar las pilas de combustible porque tenían dos ventajas uno era una tremenda eficiencia eléctrica si la eficiencia de un generador eléctrico es de un 30% la eficiencia de una pila de combustible las que llevan las naves espaciales es del 80% ¿no? es decir toda la energía de combustible lo que pierdes es muy poco y luego además cuando electrolizas el agua tienes hidrógeno y oxígeno es decir que en caso de apuro el oxígeno sirve para que respiren los astronautas entonces tú tienes una reserva de agua densa una reserva densa de agua es una gran reserva de oxígeno ¿y dónde sacaba la energía eléctrica? de los paneles solares los paneles solares son los que te dan la electricidad para electrolizar el agua en la pila de combustible que llevan las naves espaciales básicamente la lanzadera espacial fue la primera que implementó un sistema desarrollado desplegaba era capaz de desplegar unos paneles solares electrolizar el agua si tenía que tener una omisión la estación espacial es una pila de combustible la estación espacial que produce oxígeno y hidrógeno a partir del agua entonces tú abasteces agua no abasteces hidrógeno ¿no? entonces el agua no abasteces agua abasteces agua no hidrógeno pero si quieres transportar el hidrógeno en forma de agua es más seguro no estalla no hay problemas ¿no? y luego llegas allí con energía eléctrica generas hidrógeno y oxígeno y ese oxígeno lo aprovechas el oxígeno no es imprescindible el oxígeno lo puedes sacar del aire con lo cual si necesitas la combustión en un momento dado el electrólisis te puede dar un subproducto añadido que es el oxígeno que es un bien caro el oxígeno que tiene mucha demanda de consumo en la industria se utiliza pues hay que sacarlo del aire de licuación del aire que es un proceso caro también entonces en una economía de hidrógeno podría tener subproductos también realmente interesantes como era el caso del oxígeno ¿no? pero sí esa es la reacción o sea tienes para uno y tienes para el otro no tienes más de hecho nosotros a ver yo comentaba antes que nosotros íbamos a hacer en esta asignatura hincapié básicamente en dos temas el de pilas de combustible el biodiesel porque son temas son temas en los que aquí se investiga aquí nosotros investigamos de hecho hay bastantes compañeros vuestros que hicieron el proyecto fin de carga conmigo con Geli sobre biodiesel y pilas de combustible ¿no? ahí tenemos abajo pilas de combustible si las queréis ver las podemos ir a ver un día y bueno pues una de las cosas típicas de la pila de combustible es que bueno pues cuando en su combustión de hidrógeno electroquímico se produce agua entonces le ponemos allí en el tubo de escape de la pila le ponemos un vasito y hacemos un té con el agua es un agua de una pureza total y absoluta porque el hidrógeno que se usan en las pilas de combustible es del 99,99% de pureza entonces es un super agua buenísima ¿no? y cuando le das la vuelta de electrólisis igual el hidrógeno es absolutamente limpio ¿no? no es lo mismo que el hidrógeno este el hidrógeno este que viene del reformado donde se mete el reformado pero también se reforma el CO2 que lleva el combustible ese es cochinoto más bien de hecho no se puede usar para las pilas de combustible el del reformado sino que hay que purificar no se puede usar así sino estropearía las pilas de combustible ¿no? más preguntas bueno aquí tenéis ya para acabar esta parte del desarrollo de la economía de hidrógeno ¿cuál es el mapa? lo que llaman los americanos el roadmap del hidrógeno en Europa ¿no? pero vamos lo podemos ver así pero es posible que esto esté equivocado porque insisto aparecen cosas por el medio como es el desarrollo tan brutal de las baterías de litio que estamos hablando que posiblemente en cinco años tripliquen o cuadrupliquen ya la densidad de almacenamiento energético de la gasolina entonces es posible que todo esto se pare de todas formas el hidrógeno tiene otras aplicaciones que no solo son los coches es posible que en una economía doméstica el sustituir o el ir sustituyendo parte del gas natural por el hidrógeno nos resuelva problemas como son de la dependencia energética si hay follón en los países del Magreb etcétera etcétera estamos hablando de que en 2040 tendremos una madurez de la economía del hidrógeno en el 2050 tendremos energía eléctrica producción por fusión pues que nos quedan 50 años para dar la vuelta a la tortilla de cómo va el planeta es decir el planeta va mal pero todavía le queda como dice el otro todavía le queda una temporadilla de hecho yo estoy convencido que esto de las consecuencias del efecto invernadero en los próximos años van a ser mucho peores y vosotros lo veréis seguramente esperemos que lo veáis por lo menos que las consecuencias del cambio climático van a ser brutales porque cada vez lo es es decir estamos batiendo se están batiendo récords de fenómenos anormales climáticamente a una velocidad que no se conocían bueno y con esto acabo la parte esta de la de la economía de hidrógeno ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta respecto de esto? ¿qué os parece? ¿bien qué? ¿que vamos bien? ¿que vamos mal? ¿que esto sirve para algo? ¿que no sirve para nada? a ver se admiten críticas yo soy un defensor del hidrógeno por lo tanto soy parte interesada entonces admito críticas eso depende de vosotros por eso estáis aquí quiere decir que bueno la sociedad tiene lo que se merece vamos o se merece lo que tiene eso depende sale más caro ahora sí ¿eh? sí a ver en el fondo lo que estáis bueno esa es la mentalidad ¿no? que nos están también es verdad yo de todas formas yo tengo otra opinión pero de todas formas es la mentalidad que nos están implementando ¿no? es decir los problemas son económicos y los problemas económicos los resuelven los políticos ¿no? y tampoco es verdad o sea es verdad es la dura realidad pero a ver uno se puede rebelar contra eso ¿no? a indignados ¿no? y eso nosotros somos científicos o somos ingenieros o somos tecnólogos en general a mí me gusta más la palabra tecnólogo porque tecnólogo agrupa a todos ¿no? o sea uno puede ser tecnólogo siendo de bellas artes porque se dedica a aplicar las nuevas tecnologías a las bellas artes ¿no? yo me resisto a pensar que nosotros no tenemos nada que decir ¿no? por ejemplo en el tema de la energía nuclear los tecnólogos dicen que es una buena energía está bien y no sé qué y tampoco tienen por qué renunciar a eso ¿no? pero los políticos han dicho que no han dicho que muchas veces la tecnología te dice una cosa es decir desde el punto de vista tecnológico ¿es viable la economía del hidrógeno? perfectamente viable ¿se puede hacer? sí ¿es viable la energía eólica? por supuesto ¿la solar? también otra cosa es el mapa y el coste y otra cosa es que no vayamos dando bandazos ¿no? es decir por ejemplo en este país es un éxito mundial la implantación de la energía eólica ¿por qué? porque hace 20 años dijo un tipo aquí en Galicia además y además se llama Juan Camaños es una persona que todavía vive y está con eso y dijo yo voy a apostar por esto claro al principio te voy a poner dinero pero quiero que Galicia empiece a pintar algún panorama energético y que seamos alguien y tener molinos eólicos y no depender todo de fuera y en estos momentos Galicia pasa del 40% del consumo energético generado autogenerado por nosotros sin comprárselo a nadie bueno otra cosa luego nos lo llevan por otro lado pero eso ya es otra historia de distribuciones y con energías limpias es decir si nos aplicaran el reglamento de Kioto a Galicia como autonomía y no como Estado Español nosotros teníamos el Kioto arreglado para los restos porque Kioto era un 12% y nosotros ya producíamos ya producíamos hace 5 años el 30% de la energía con lo cual íbamos sobrado no tendríamos que pagar un duro por Kioto porque hemos eliminado muchísima emisión de CO2 otra cosa es que luego nos lo dividen y lo que nos hicieron los catalanes pues lo tenemos que pagar nosotros bueno vaya eso que eso compensa otras cosas pero es porque hace 20 años 20 años un tipo se le dijo pues yo creo que en Galicia que hay mucho viento tampoco era un iluminado o sea que había mucho viento ya lo sabía y dijo porque no claro es que vale un dinero el generador de la eólica me vale estupendo yo hago una central nuclear y aparte que me dan de hostias porque ya intentaron hacer la enxov y se montaron un follón pero vamos fino filipino y dijo bueno pues esto es la eólica pues ya gastarme una pasta vamos a ver si se puede sacar algo hoy en día la energía eólica analiza son 8000 puestos de trabajo es la mitad de Citroën vamos no es ninguna tontería y estamos exportando generadores de la eólica y sirvió para eliminar el tema del naval de la fibra de barcos porque ya nos hacen barcos de fibra pues ahora se hacen palas de generadores eólicos puede ser una buena yo me niego a pensar que los tecnólogos no tenemos nada que decir yo creo que es una buena apuesta incluso como estrategia de país o sea a ver España energéticamente es que está con el culo al aire siempre de hecho lo veis cada vez que sube el petróleo aquí se produce un desmadre a otros países aguanta más porque Estados Unidos tira de su reserva entonces produce más y amortigua un poco el golpe pero aquí es el único acontecimiento histórico que tuvimos afortunado fue el rollo del gasoducto que en Europa hace tres inviernos lo pasaron fatal porque no tenían el gas de Siberia y nosotros nos salvamos porque lo comprábamos abajo pero fue la única cosa nosotros siempre prengamos aquí por el tema de lo que sea de los políticos básicamente también yo entiendo a ver lo que no se puede lo que no se puede plantear es una migración a lo bestia pero yo a veces soy cocrítico y digo mira en que se gasta la gente la pasta poniendo electrolineras es que si no ponen electrolineras nunca tenemos coches eléctricos es que eso tiene que ser así la administración pública está para fomentar aquellas cosas que sean buenas en general y para no fomentar las que sean malas en general ¿no? la economía del hidrógeno es perfectamente factible lo que pague bueno hay que desarrollar muchas cosas ya me gustaría a mí aquí que hubiera empresas desarrollando pilas de combustible ¿no? ¿ahora vale una pasta? sí pues mejor si los vendemos usábamos un dinero que no después acabar pidiendo una licencia suiza para que me la dejen fabricar y ganar mucho menos ¿va? en estos momentos en pila de combustible anda sobre por producción eléctrica sobre unos 5000 euros el kilovatio está más o menos como la solar el problema del hidrógeno a ver el problema de la economía del hidrógeno en estos momentos para mí no son las pilas de combustible ya hace a lo mejor hace 5 años o 8 años no me acuerdo cuando empecé a dar la asignatura había una discusión sobre el hidrógeno muy centrada en las pilas de combustible ¿no? porque si llevan platino no sé qué y tal pero luego se mejoró muchísimo la tecnología de las pilas de combustible y en estos momentos el problema no son las pilas del combustible el problema es el hidrógeno el gran problema en estos momentos es por dónde tiro cómo lo produzco es decir en estos momentos a ver de este panorama energético que teníamos el problema más grave es el transporte ¿no? porque la generación hidráulica perdón la generación eléctrica bueno tiene muchos matices ¿no? tú tienes países que tienen Canadá mucha energía hidroeléctrica China también ahora acaba de hacer una central que va a dar el 30% de la energía que consume eléctrica ¿no? tienes nosotros tenemos la termosolar que es una energía bien desarrollada y tal que en estos momentos cortan la subvención pero así que se le pase el susto a los políticos como estos funcionan por sustos ya la volverán a subvencionar porque chilla a Bengoa chilla al otro y dice bueno si a mí me paran la subvención voy a echar 150.000 tíos al paro y luego se dice es que echaran 150.000 tíos al paro si ya te avisamos es decir búscate la vida por otra forma no hagas estas barbaridades ¿no? es decir voy a cortar para ahorrar no sé qué porque se cabrea la gorda alemana y tal bueno no tiene sentido no tiene sentido o sea pero bueno esos son problemas de los políticos pero luego volverán a darla o sea yo creo que no tardan a seis meses en volver a dar la subvención eléctrica ¿no? subvención a las energías renovables ¿por qué? porque mueve la economía ¿no? entonces en ese panorama pues cabe todo ¿no? cabe todo pero el problema es el del transporte a ver en estos momentos el transporte es mucho más dependiente del petróleo que la energía eléctrica la energía eléctrica incluso tengo otras alternativas que no por ser otro tipo de alternativas son más descartables que es la generación in situ es decir la energía eléctrica bueno viene por la red porque me da la gana pero yo si tengo una casa aislada y como particular de hecho hay mucha gente que ahora ya se está en sus viviendas aisladas pues hace su pozo geotérmico se pone sus captadores solares ¿por qué? porque aquí estamos partiendo de un supuesto que yo la energía la tengo que pagar siempre a un fulano y no tiene por qué ser así o sea me parece bien fenosa que tiene puestos de trabajo y tiene que ganar un dinero pero a lo mejor es que podemos llegar a otro compromiso yo me puedo generar mi energía eléctrica de algunas formas entre ellas en poner molinos pequeños individuales como hay otros países que lo hacen en Dinamarca está permitido poner tu aquí no o sea no es que no esté permitido tú puedes poner un molino pero no te lo dejan conectar a red con lo cual no tienes el retorno de tal pero bueno pero eso se puede arreglar o sea es fácil es poner otro decreto donde de repente te lo dejan hacer lo mismo que fomentaron el hacer granjas solares y te pagaban por ello y ahora que están hechas ahora no te voy a pagar y bueno ya veremos o sea no lo sé pero bueno la granja está hecha ¿no? eso digamos tiene una fácil solución el problema del transporte no el problema del transporte es que no tenemos nada porque los coches eléctricos no tienen autonomía los coches híbridos son caros de hecho un Toyota Prius vale treinta y pocos mil euros porque va lleva siete mil euros de subvención de la administración si le quitan los siete mil euros se meten cuarenta mil pavos que no es ninguna tontería para un coche que aparte de ser feo como pegarlo a un padre que es una cosa que no acabo de entender muy bien porque los coches ecológicos tienen que ser feos nunca entendí muy bien cual es el extraño estrés que tienen los diseñadores de automóviles para hacer los coches feos que esos son eléctricos salvo que haya un interés en que sean muy feos porque no los compre la gente o algo así pero vamos un Porsche con batería las lleva dentro no las lleva por fuera con lo cual podría ser un Porsche eléctrico que de hecho ya los hay todos los fabricantes están metiendo un eléctrico o un híbrido pero en cualquier caso el eléctrico no sirve como solución o por lo menos no está en la mentalidad de la gente el coche eléctrico no está en la mentalidad de la gente como solución nadie se compraría un coche eléctrico yo me lo compraría pero me daba miedo incluso en todo caso sabéis que ahora van a comercializar hablando de los coches eléctricos el famoso Renault Twinsing a partir de marzo eso puede ser una petada o puede ser un desastre total y absoluto nunca se sabe pero como salga bien va a ser una jugada del pailán porque va a cambiar el panorama energético porque el problema es que un coche eléctrico con molis vale 40.000 euros pero esto vale 5.000 y es una moto con la que no te mojas y es un transporte individual y entonces donde aparcas un Toyota Prius de estos aparcas cuatro puede ser una especie de revolución si sale bien si sale mal puede ser una cagada como tantas otras que las hay yo estoy muy interesado en cómo funciona en el mercado porque sabéis que en España bueno de tratores de los coches eléctricos que los hay muchos nadie te sabe explicar muy bien por qué porque yo a la gente a ver ¿cuál es el argumento que vosotros creéis que más se utiliza la gente para los detratores del coche eléctrico ¿cuál es? la autonomía es uno pero no es el que más ¿sí? las prestaciones es que no anda un carajo y yo tengo un Porsche de 400 caballos llego a 120 y marrean 300 euros de multa y me quitan 3 puntos y la chulería me dura 4 veces porque a la quinta ya me dejaron sin carnet o sea es decir ¿alguien me puede explicar para qué coño se necesitan 500 caballos en un coche? ¿para adelantar a quién? lo venden como seguro lo venden como seguro lo venden como seguro que te puede salvar en una situación pues nada tú a 300 kilómetros por hora te das una hostia y seguro es lo más seguro que hay que te matas vamos o sea eso está claro vamos seguro pero vamos segurísimo que te das un costrollazo que te esnakas vamos ¿alguien alguna vez os preguntasteis un coche a 100 kilómetros por hora que energía necesita para mantener una velocidad? ¿y cuánto gasta? ¿y a qué revoluciones va? y que ese límite es un tercio de la escala más o menos ¿de la escala? ¿no? no un medio un medio de la escala ¿y cuántos caballos tiene? o kilovatios caballos entonces gastarás como mucho 35 ¿35 kilovatios? ¿o caballos? no, no caballos kilovatios o menos 75 kilovatios son 100 caballos ¿sí? entonces con 35 caballos pasa 100 kilómetros por hora sin ningún problema con lo cual los 350 que tiene el otro le sobran 315 caballos para ir seguro como dices tú ¿no? o hay demasiada seguridad ¿no? ¿no? ¿es la gente que le gusta correr si, no yo esa parte lo entiendo cuando dejaban correr lo que no entiendo es ahora que no dejan correr no eso no es verdad a ver yo si lo he notado lo he notado yo vamos yo no soy nadie pero lo han notado las ventas de los automóviles que si ha cambiado la filosofía en España por primera vez por primera vez no ya por segunda vez porque cuando la mentalidad a lo mejor de vuestros abuelos ya no digo vuestros padres era el coche tiene que acelerar mucho porque como hay que adelantar camiones entonces te sacas de un apuro esa era la filosofía de las porque claro antes no había autopistas en España pero España es el país que tiene más kilómetros de autopista autovía por habitante de toda Europa con lo cual es que no vas por autopista por ningún lado si hasta para subir al cubi tienes dos carriles que eso ya es un acontecimiento histórico de la leche antes yo no sé yo cuando empecé a dar clase aquí en la escuela que ya no me acuerdo cuántos años hace bueno me acuerdo pero prefiero no acordarme cuántos años hace subíamos por el monte de Beade aquella curva y yo muchas veces pero muchas veces me encontraba el autobús petao escoñao y los alumnos subiendo a pie porque el autobús que subía aquellos rojos que eran unos calimochos de no sé qué se escoñaban subiendo la cuesta pues no la subían porque era una cuesta con unas curvas de la leche y quedaban tirados allí los alumnos con el paraguas subiendo eso lo he visto yo en el año 89 88 89 entonces el razonamiento de para sacarme de un apu claro te encontrabas el autobús aquel a 7 kilómetros por hora tenías que adelantarlo y si te venía uno de frente pues necesitabas un buen coche ¿no? una buena aceleración pero ahora o sea tú piensa tenéis coche todos aquí ¿no? bueno ¿cuántas veces a la semana pasas de 100 kilómetros por hora? piensa no cuántas pasas en el sentido de cuántas pasas pasas un momento puntual ¿cuánto tiempo estás usando el coche a 100 kilómetros por hora? por paradas por paradas en los semáforos digo yo no, no pero yo usé más gente autopista el coche entonces ahí lo subes hombre yo cuando la pasas a 120 sí pero pasas a 120 es decir tú no vienes a trabajar todos los días porque bueno una vez que coges el coche dices va a meter el coche a 150 ya lo de 180 ahora como ya son ya es directamente vas para el trullo ahora ya la gente dice bueno 180 no yo voy a 150 tampoco es verdad porque tú vas por la autovía y tampoco ves a la gente que vaya mucho más allá pero a 180 no va nadie pues el tema es que la chulería es carísima entonces para moverte a 110 kilómetros por hora no necesitas más que 35 caballos entonces lo que no tiene sentido es que los fabricantes de automóviles sustenten su mercado en decirte más potencia más potencia fijaos que incluso hablando de más potencia ahora el leitmotiv de la publicidad es tiene 180 caballos pero gasta como uno de 120 ¿no? incluso ahora las ventas el único segmento que han subido las ventas en los países en España en Estados Unidos el mercado de automóvil es diferente es de un vuelco mucho más más grande que en Europa en Europa no de un vuelco muy grande porque en Europa teníamos los coches de gasoil que gastaban muy poco y a medida que fuimos metiendo más restricciones de velocidad y de restricciones de poner las ciudades 50 kilómetros por hora los centros a 30 y todo eso que se fue metiendo eso es un volcado de una directriz europea entonces ha reducido pues que la gente no necesite el diésel andando muy despacito es un mechero ¿no? es un mechero entonces en Europa no hubo ese cambio ese vuelco que hubo en Estados Unidos en Estados Unidos en los últimos 10 años cambió el hábito de hecho ¿sabéis cuál es el coche más vendido en Estados Unidos ahora? es el Cruz y el Jetta cuando el más vendido del mismo segmento en Europa es el Passat es decir estamos en donde antes los coches americanos eran unas bestias pardas ¿no? los americanos tenían un dicho que es que los 4 cilindros son para la cortadora de césped o sea todo lo que no tenía 6 cilindros 8 cilindros no era un coche era una cortadora de césped un poco tuneada y ahora el número el número uno de ventas es el Toyota Prius ¿no? y el Cruz tiene un montón de coches híbridos ¿no? en Europa lo que aumentó el único segmento que aumentó en ventas fue el segmento que tienen todos los fabricantes este que se llama Blue Motion o Efficiency Dynamic o básicamente es un coche que gasta poco y son coches que usan un motor diésel de 120 kilovatios y que solo emiten 120 gramos de CO2 son los que están dentro de la normativa de que la mayor parte de los países te evitan impuestos además si tienes un coche y es el único segmento que aumentó es decir ahora estamos volviendo a los 120 caballos ¿no? ya vamos para atrás ¿no? en caballos en ese sentido ahora es fácil porque 120 caballos pasar a 80 eléctricos es relativamente fácil que te vale igual para moverte ¿no? pero ya ha cambiado la mentalidad ¿no? y en España ya se nota que también es el segmento que de hecho por ejemplo coches como el Passat que antes siempre se llevaba el de los TDI con las dosis rojas y tal el año pasado el que más se vendió fue el Blue Motion me parece que se llama Blue Motion o algo así o algo así fue el de 120 caballos tienes tres modelos por encima de más potencia y el que más se vendió fue el de menos potencia o sea que sí que hay un cambio de mentalidad y en este en este panorama contextual seguramente pinten los híbridos y los eléctricos ¿no? sin embargo en motos eléctricas en España se disparó en la venta de motos eléctricas yo tengo una ahí abajo bueno yo tengo varias tenemos varias ahí claro porque la moto eléctrica son unos 6 céntimos 5 céntimos los 100 kilómetros y en una moto claro en el segmento donde hay poco poder adquisitivo una moto de gasolina son 3 o 3 y medio litros los 100 kilómetros que ya son pues eso como 20 veces más de coste ¿no? y sí que se disparó el segmento de motos eléctricas en España ¿no? porque además en la moto no vas a pedir autonomía ¿no? lo que pasa es que todavía tenemos una cierta mentalidad de que hombre yo yo voy mucho a Coruño voy mucho a Lugo y tal y es que no me he llegado al coche eléctrico ¿no? a ver el Nissan Leaf si tienes una electrolinera de de tubo o sea de conexión de 36 amperios ¿no? en 10 minutos recargas el 80% de la batería o sea que en 10 minutos es cuando vas a echar gasolina ¿no? tú vas a Madrid paras la gasolina vas a hacer un pis vas a hacer un pis echas gasolina tomas un café te tiras media hora o 20 minutos o tan tampoco es tanta diferencia lo que pasa es que básicamente todavía no tenemos el chip metido ahí de que dices tú ¿cómo voy a parar recargar el coche? y si no tengo ganas de parar y si te vas meando ¿qué haces? te paras si no te queda más remedio pues paras ¿no? y sabes tienes que la disciplina de que tienes que recargar el coche eléctrico otra cosa es que efectivamente si todos comprásemos coches eléctricos de repente entonces y que montábamos un lío gordo en el país ¿no? porque ¿de dónde íbamos a sacar la electricidad para recargar los coches eléctricos? ¿cómo la íbamos a fabricar? a montar más molinos no vale porque los molinos producen energía eléctrica cuando hay viento no cuando necesito cargar el coche ¿no? que es uno de los problemas de las energías renovables el viento está cuando quiere no cuando quiero yo ¿no? y entonces tendríamos que seguramente recurrir a arrancar nucleares en España ¿no? bastantes nucleares de hecho como se dispare la venta de coches eléctricos si está toda esta gama de Renault como funcione entonces en España se supone que de aquí al 2020 hay que haber cinco o seis centrales nucleares nuevas ¿no? que está bien yo siempre digo cuando vas a los congresos por ahí y dices pues si hay que no pasa nada por abrir centrales nucleares no a mí mientras no la abran aquí ni en Cangas me da igual o sea el problema es que me la abran aquí nadie la quiere ¿no? nadie la quiere bueno bueno a ver ahí ya hay opiniones ¿no? o sea a ver en por ejemplo en el tema de los estudiantes tú vas a pues no a Inglaterra a Osforo yo que sé o bueno yo incluso estuve en California en la Universidad de Santa Bárbara lo que pasa es que Santa Bárbara tiene un clima pues como Andalucía es un campus planito y todos los estudiantes iban en bicicleta hasta o sea dejaban los coches fuera quedaban los coches fuera en el parking si vienen de lejos y allí todo el mundo se mueve en bicicleta y tal en Vigo lo de la bicicleta o sea aquí hay un carril bus hay un carril bici aquí en el campus y la verdad sí a ver quién sube eso yo creo que traes aquí a los del eso y afurrican los fulanos como para subir carajo con los libros el amor chido hay una solución lo que pasa es que a ver en España no es un país de mentalidad de bicicleta nunca lo fue no es como los países es una cosa que a mí también me llama la atención pero el hecho es así o sea en Holanda en Dinamarca que son países planitos hay muy mal clima llueve mucho sin embargo la gente va en bicicleta entonces aquí te ponen pegas pero yo creo que las pegas en España son más bien España es el segundo país más montañoso de Europa entonces en todas las ciudades de España entonces hay unas cuestas de la leche es muy difícil encontrar un sitio así planito y claro la bicicleta en llano va estupendo lo malo es cuando hay cuestas no y cuestas abajo también va muy bien bueno el transporte público no a ver el año pasado se hizo un estudio yo os cuento las cifras el año pasado se hizo un estudio en el campus y el 64% de los estudiantes venían en coche propio ay perdón en coche propio no, no dije mal en coche particular o sea en el suyo en el de otro y eso es grave pero es que el 70% de los coches que entraban venían con una persona sola que eso parece muchísimo más grave eso que quiere decir bueno eso quiere decir que no es un problema energético no es un problema de transporte público no es un problema de mentalidad también y eso comodidad y eso pues tiende a cambiar sin embargo curiosamente a medida que empiezan los grados se va reduciendo va aumentando muchísimo la compartición de coche no yo creo que no fue por la crisis fue porque digamos con la dinámica que tenía antes a ver el tema de los grados es obligado para llevar la evolución continua tienes que ir a clase tienes que firmar entonces ya se tauna el horario el horario se tauna entonces yo los veo porque doy en segundo en el grado en industriales y los chavales vienen con otra mentalidad totalmente diferente a la que teníais vosotros vienen con o sea llegan firman entran juntos salen juntos es decir van tú vosotros tenéis la cultura de que estáis en el fatorial en cuarto fatorial en tercero fatorial en segundo no sé qué yo ayer ayer sacamos las notas de un tío que aprobó las combustibles y todavía tenía la tecnología o sea y esto así como vas a tener un horario y si subimos juntos ni de coñas vamos o sea no hay dos que vayan a la misma clase eso es imposible ¿no? y bueno pero eso es un poco por mentalidad también ¿no? el transporte público en España no es malo o sea también es una no es malo ni siquiera en vivo es malo a lo mejor para el campus sí no tiene buenas combinaciones lo que pasa es que bueno es una disculpa es decir aquí el transporte público es malísimo y tú cuántas veces pasan autobús a la semana ninguna entonces cómo sabes que es malísimo ah bueno por lo que dicen por ahí ¿no? si vais a Madrid o a Barcelona la mayor parte de la gente no se plantea llevar el coche a trabajar ni a la universidad no va nadie en coche todo el mundo va en el transporte público ni se le ocurre claro ni se te ocurre aquí tenemos el tamaño de ciudad que es suficientemente grande como para que el transporte público lleve mucho tiempo ir en él ¿no? no es un sitio pequeñito como Santiago que va en 5 minutos y se pone en cualquier sitio y es lo suficientemente pequeña para que no haya metro que es una de las grandes soluciones del transporte público ¿no? ¿eh? bueno hago una pregunta más pues antes de vamos a ver ahora sobre las propiedades del propio hidrógeno como combustible bueno uno de los mitos que tiene el hidrógeno es que es un mal combustible y no es verdad y otro de los mitos que tiene el hidrógeno como combustible es que es peligroso y no es verdad ninguna de las dos son mitos ninguna de las dos cosas son estrictamente ciertas o por lo menos no es verdad si lo comparamos con otros combustibles ¿no? es decir el hidrógeno explota si es verdad y la gasolina no la gasolina explota primero es un mal combustible porque tiene muy poca densidad energética no es verdad ahí tenéis una tabla en la que se compara las equivalencias entre el hidrógeno y la energía un kilo de hidrógeno son 11,12 metros cúbicos normales en hidrógeno líquido 14,12 litros y tiene una energía de 120 megajulios ahora lo vamos a ver comparado con otros combustibles en la tecnología del hidrógeno estas son las unidades que vamos a utilizar siempre bueno, haremos algún problema para hablar de densidades energéticas y almacenamiento kilos masa de hidrógeno luego veremos por qué en gas metros cúbicos normales en líquido líquido y la energía en megajulios ¿por qué? bueno, porque el hidrógeno depende de lo que si miramos la densidad energética por masa o por volumen puede cambiar mucho un kilo de hidrógeno equivale a 11,2 metros perdón, esta ya es una de antes si comparamos la densidad energética del hidrógeno con otros combustibles ahí lo tenéis representado en masa el hidrógeno en masa tiene menos de la mitad de la densidad energética de la gasolina y casi igual que el gasóleo la gasolina y el gasóleo tienen una densidad energética muy parecida por unidad de masa una pequeñita diferencia a favor del gasóleo el metano tiene un poco menos el doble que el del hidrógeno el gas natural un pelín más que el metano ¿por qué? ¿alguien lo sabe? ¿gas o gas? natural gas natural ni tampoco sabéis por qué tiene más densidad energética el gasoil que la gasolina exactamente cuando más índice de carbonos tiene más densidad energética almacena porque más moles se queman el gas natural tiene más densidad energética que el metano porque el gas natural es metano más etano y el etano tiene dos carbonos sin embargo el propano tiene menos gas menos densidad que el gas natural ¿por qué? eso da propano eso da propano porque el gas natural tiene más componentes también tiene algo de propano tiene algo de butano tiene algo de hidrógeno y tiene algo de esa diferencia es la que le da o sea esto sería si fuera el gas natural solamente la suma de metano y etano lo que pasa es que el gas natural tiene algún componente más que le da más poder energético el butano es prácticamente un poco más que el propano y el que tiene más densidad energética de los combustibles líquidos es el metanol metanol ahora si vamos a las equivalencias con volumen por volumen uno es la densidad energética de hidrógeno cero doscientos sesenta y ocho la de la gasolina cero doscientos treinta y seis la del gasolio y cero cuatrocientos treinta y uno de metanol es decir fijaos casi triplica la densidad energética por volumen el hidrógeno a la gasolina ¿sí? o sea por unidad de volumen el hidrógeno es el combustible que tiene más densidad energética por eso los cohetes les meten hidrógeno ¿no? porque tiene que levantar menos masa cuanta más densidad energética de hecho en el Star Trek al 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 Enterprise le metían dilitium que era debía ser la leche porque le metían ahí un churro de dilitium y daba para tres años luz ¿no? es decir lo que buscas lo que buscas es levantar cuanto menos peso mejor ¿no? ahora bien no nos engañemos no es la gasolina está líquida de por sí es líquida temperatura ambiente y el hidrógeno es líquido a a 12 Kelvin es decir no me cuesta lo mismo licuar un litro de hidrógeno que tener la gasolina que ya me viene líquida a la cosa ¿no? es decir esto sería verdad si nosotros tuviésemos hidrógeno líquido en condiciones normales pero a la temperatura y presión atmosférica el hidrógeno no es un líquido es un gas ¿no? ahora la densidad energética es muy elevada si yo lo meto en una nave espacial es el combustible más potente que hay por eso los cohetes son de hidrógeno líquido claro no es hidrógeno gas es hidrógeno líquido en volumen bueno pues ya tenemos ahí nuestras diferencias en el estándar de almacenamiento de hidrógeno a presión en estos momentos hay dos en estos momentos el tema de los de los coches de hidrógeno está en una pelea entre comillas tecnológica ¿no? es decir no va más adelante el tema porque hay una pelea tecnológica entre los americanos y los europeos sobre las definiciones y los estándares del coche de hidrógeno en estos momentos los coches de hidrógeno están testados las pilas de combustible también se podían llevar a de hecho los hay hay onda ya tiene tiene comercial un coche de hidrógeno pero entre Europa y Estados Unidos no nos ponemos de acuerdo en qué hidrógeno vamos a utilizar como combustible en Europa el estándar de la comunidad europea que lo marca Alemania o sea Europa es Alemania lo que dice Alemania y los Alemania y Sibuanas Sibuana Francia Sibuana España Italia Europa quiere ir por el modelo del hidrógeno líquido ¿por qué? porque la licuación del hidrógeno es una tecnología en manos del INDE que es una empresa alemana o sea básicamente que tiene muchas ventajas entre ellas esta magnífica densidad energética pero tiene muchas desventajas entre ellas que eficiente energéticamente es muy poco eficiente energéticamente y los depósitos de hidrógeno líquido valen pastizado no es lo mismo tener un depósito de gas a presión que tener un depósito de hidrógeno líquido el estándar americano es de 350 bares son depósitos de fibra de vidrio composites baratos composites baratos de fabricar que aguantan presiones de hasta 350 bares perdón y que ya tienen una densidad energética bueno razonable por volumen volumen de depósito a 350 bares tenemos más densidad energética que una propia gasolina gasóleo propano butano y etano una densidad energética muy alta ¿qué pasa? bueno pues que 350 bares no es ninguna tontería ¿no? las botellas esas rojas de hidrógeno que veis por ahí en los camiones esas son de 180 bares ¿no? esto es el doble y que bueno pues que tiene un problema y es que bueno si en el tema de los accidentes de los coches hay que garantizar es muy difícil garantizar muy mucho que si el coche se da una leche no se rompa el depósito ¿no? porque entonces se lía porque el hidrógeno va en gas mientras que en los depósitos de hidrógeno líquido como tiene que ser metálicos e aislados es mucho más difícil y va líquido aunque haya una colisión el hidrógeno aunque rompa el depósito se va evaporando poquito a poco porque es tan líquido entonces no puede producir una explosión en Japón están normalizando el estándar de 720 bares con depósitos de fibra de carbono y aramida que todavía es mucho peor pero todo parece indicar que el estándar va a ser este 350 bares en hidrógeno gas ahí tenéis una representación de las propiedades físicas más importantes bueno aparte de las normales respecto de la masa molecular densidad etcétera las que me interesan son el peso específico del vapor que son los que me van a determinar la densidad energética la temperatura flash que en el hidrógeno es de menos 253 que es el mayor problema del hidrógeno el hidrógeno líquido de momento no es una solución viable y luego el rango de inflamabilidad y la temperatura de autoignición en el aire esos son dos datos muy importantes porque otro de los ambenitos que le cae el hidrógeno combustible es que es peligroso muy peligroso ¿no? ¿y por qué tiene fama de peligroso? pues yo tengo una teoría que no sé si es verdad básicamente por dos grandes acontecimientos históricos de accidentes de hidrógeno que pues le dieron mala fama ¿alguien sabe cuáles son? el Hindenburg y el Challenger ¿no? son las dos grandes petadas de la historia pero que no dejan de ser un mito porque fijaos el rango de inflamabilidad es entre el 4 y el 75% en volumen y la temperatura de autoignición es de 585 K cuando por ejemplo de la gasolina es de 230 y además la velocidad de la llama es 10.000 veces más rápida ¿no? entonces ¿qué pasa? que aunque se queme el hidrógeno no produce daños mientras que un coche de gasolina se pone a arder y puede estar ardiendo a un día ¿no? y el caso de de el Hindenburg es un caso curioso que yo siempre digo que tampoco fue tan malo porque era un dirigible que llevaba 67 tíos y se murieron veintitantos 28 cualquier avión que se cae tiene una mortalidad del 100% o sea no es no fue un accidente tan espectacular y todos los muertos del Hindenburg fueron por respirar los gases tóxicos del motor de gasoil o sea ellos se murieron porque los gases del motor de gasoil empezó a arder el gasoil inundaron la cabina y la gente se murió asfixiada los que no fueron capaces de escapar murieron asfixiados y el caso del Challenger como sabéis no fue por culpa del hidrógeno fue por culpa del oxígeno el problema en los cohetes es que llevas hidrógeno pero llevas oxígeno que es un comburente cuando se escapa el oxígeno líquido le da igual quemar el hidrógeno que quemar el aluminio que quemar el acero le da igual que quema el oxígeno de sumoxidante que oxidó literalmente la nave espacial y reventó todo es decir quemó los oxidó el polímero de los depósitos de hidrógeno porque la válvula que falló fue la válvula del oxígeno salió por fuera el oxígeno líquido oxidó la carcasa de aluminio oxidó el tanque de hidrógeno y luego claro el hidrógeno que salió de dentro acabó explotando o sea que en realidad era bastante sanbenito la temperatura de autoinición es de 285 gramos el punto de ebullición 252 negativos la densidad es muy baja el coeficiente de difusión en el aire 0,610 eso no nos interesa la temperatura de llama en el aire de 2045 grados centígrados es muy alta tiene un altísimo poder energético el rango de la inflamabilidad de 4,75% en volumen y bueno ningún dato más destacable ¿en qué afecta todo esto? pues en la seguridad el hidrógeno no detona en el aire que es muy importante para un combustible el metano sí no se descompone en el aire es decir no produce si hay una fuga de hidrógeno el hidrógeno no produce ningún compuesto raro no sufre autoignición no es oxidante no es tóxico no es corrosivo y no es radiactivo es decir no es un mal combustible para nada todo lo contrario es un combustible bastante seguro no tiene un olor desagradable no es contagioso no contamina el agua no produce malformaciones congénitas que es otro sí por ejemplo la gasolina y el gasoil no causa cáncer no es un agente carcinógeno es decir como combustible tiene las características ideales para un combustible no es nada malo la gasolina produce cáncer el gasoil produce cáncer contaminan el agua etcétera y el hidrógeno no incluso tiene de seguridad relacionados con el hidrógeno que le da un mejor comportamiento que otros combustibles como el butano la gasolina el gasoil es más ligero que el aire entonces escapa para arriba no para abajo no se acumula es decir en una casa una fuga de hidrógeno no produce una acumulación que puede generar una explosión porque el hidrógeno es el más ligero y se pira posee un alto coeficiente de difusión unas cuatro veces superior al metano es decir que si hay una fuga de hidrógeno por un agujerito en una botella aunque pongas una llama se difunde tan rápido que no prende no es como el metano que prende fuego la llama tiene unos límites de donación más estrechos de explosión en el aire se alcanza rápidamente la ignición y conduce muy poco el calor la llama es decir no quema puedes ponerla una llama de hidrógeno en la mano que es tan rápida que prácticamente no da tiempo al intercambio de calor con la piel no te quema no es como la gasolina o el gasoil arde con llama visible de muy baja radiación calorífica por eso no quema cuando arde y además no tiene olor ni color es decir que en principio sería un magnífico disolvente entonces ¿por qué no no lo utilizamos más? pues básicamente primero porque no tenemos ni implantada ni desatorada la tecnología no tenemos todavía elaborada un cultura del hidrógeno y simplemente también porque no tenemos no tenemos ninguna infraestructura de producción no tenemos ninguna directrices de uso y no tenemos para nada la infraestructura del hidrógeno ¿tenemos la tecnología para producirlo? sí ¿tenemos la tecnología para usarlo? también lo que no tenemos es la infraestructura de producción sobre todo la infraestructura de distribución y uso esa es la consecuencia fundamental de lo que vimos hoy bueno con esto vamos a parar aquí el tema de hoy no sé si queréis alguna pregunta más o acabamos bueno la semana que viene ya nos vamos a meter ya con las pilas de combustible y vamos a ver cómo funcionan y que en qué consiste su tecnología son tres no sé cuántas son que se pueden incluso repostar biodiesel sin ningún problema vamos a empezar por el tema del hidrógeno y las pilas de combustible bien es verdad que ayer decíamos que en el informe que daba el Waller Energy Council este año decía que el problema del hidrógeno y de las pilas de combustible la economía del hidrógeno pues adolecía del mismo problema que siempre y daba una razón que para mí es nueva que yo no conocía o sea no lo había oído el argumento nunca y es que la economía del hidrógeno está relacionada con la economía del agua y la economía del agua debido al cambio climático pues cada vez el agua se ve como un recurso natural más escaso efectivamente la economía del hidrógeno en cierto modo está relacionada íntimamente con la economía del agua sobre todo del agua dulce entonces es posible que tenga una cierta influencia si se quiere mezclar temas pero tampoco es tan trascendente la economía del agua a la hora de tratar la economía del hidrógeno porque el valor de un combustible es mucho más alto que el valor del agua en el sentido de que se puede compensar usar agua como materia prima para obtener hidrógeno puede compensar o puede ser compensada esa diferencia de coste por el tema del precio del hidrógeno en todo caso vamos a empezar a hablar del hidrógeno y de las pilas de combustible y vamos a empezar a abordar unas ideas de lo que sería es decir cuál es el problema que decíamos ayer que seguimos con el hidrógeno sin estar desarrollado sin haber un grado de desarrollo alto es decir qué pasa con toda esta historia del hidrógeno porque es tan complejo que la economía del hidrógeno tire para adelante bueno en primer lugar teóricamente el hidrógeno es el combustible universal y limpio por excelencia de hecho yo aquí os pongo una frase que aparece en un libro de ahora vamos a verlo la leéis que el agua se empleará algún día combustible ya que se compone hidrógeno oxígeno bueno ayer nos quedamos o decíamos que íbamos a ver dos grandes bloques de la materia uno era la parte que correspondía a la energía de la biomasa voy a encender por cierto a la energía de la biomasa y lo que nos interesaba más era la parte que tenía que ver con los biocarburantes esto es lo que decíamos que básicamente nos íbamos a centrar en el diodiésel y en el biotanol ¿vale? el otro gran bloque que tendríamos en la materia pues sería en lo que se refiere al hidrógeno y pilas de combustible ¿vale? bueno nosotros vamos a empezar por este segundo bloque el primer bloque nos vamos a centrar más en el biodiésel y el biotanol y que en el biodiésel que en el biotanol una razón y es que el biodiésel es un combustible más europeo que el biotanol el biotanol prácticamente en Europa solo se usa en los países escandinavos mientras que el biodiésel está normalizado existe en toda Europa y en todos los sitios hoy en día prácticamente en toda Europa se puede repostar biodiésel por lo menos el B20 sin ningún tipo de problemas lo encontramos en cualquier sitio aquí incluso en Vigo hay un par de gasolineros raros y dar la vuelta para atrás y volver a cambiar el modelo energético hasta ahora el desarrollo siempre fue intentando buscar nuevos combustibles con densidad energética incluso saltamos del carbón a la energía nuclear la energía nuclear supone una mayor densidad energética es decir de menos materias a más energía el siguiente paso natural de la energía nuclear ¿cuál sería? la fusión y tenemos idea de cuánto tiempo estamos hablando para tener la energía de fusión bueno y dos días tendremos estamos hablando de 2050 que es posible que en torno a la mitad de siglo si ya sea posible producir energía de fusión de forma rentable en todo caso de aquí a la mitad de siglo tenemos un problema no nos llega el petróleo ni nos va a llegar el carbón entonces tenemos que volver a meter por el medio parece que toda la la evolución natural de todo esto bueno además viendo bueno como veis ahí que el consumo energético es muy elevado y que estos países que están aquí y posiblemente alguno más y posiblemente alguno más y algún día empezará a desarrollarse esto y crecerá y se pondrá de un color más intenso crecerán en demanda energética ¿no? ese es un mapa de la demanda energética del mundo donde sin duda el más alto de demanda energética pues es de Estados Unidos con mucha diferencia como veis Europa no es tanto como parece en demanda energética el uso de energía en Europa es bastante racional pues vamos a tener que meter por el medio algún otro sistema para abastecer de energía a la humanidad parecía muy natural ¿no? o sea pensado desde un punto de vista estratégico decir bueno si aquí de aquí a 2050 vamos a basar nuestra economía en una energía del hidrógeno que será la energía de fusión hombre estaba bien ir metiéndola por el medio ya ¿no? esta tecnología del hidrógeno ¿por qué no lo hacemos? sustituirá al carbón constituye una fuente inagotable de calor y luz de una intensidad tal que el carbón no es capaz de alcanzar esta frase aparece en un libro de Julio Verna que es la misteriosa de 1870 donde él postulaba en realidad que la economía del carbón estamos a siglo XIX y el combustible por excelencia es el carbón tendría que ser reemplazado con todos los problemas que llevaba contaminación humos lluvia acida etcétera que aparece en esa época tendría que ser reemplazada por una economía del hidrógeno estamos en el siglo XXI y todavía no hemos reemplazado la economía energética basada en el carbón o en sus derivados por la del hidrógeno ¿por qué? bueno básicamente en este caso porque aparece un nuevo combustible que es el petróleo ¿no? entonces volvemos al gráfico de ayer volvemos a una economía que por sectores el 26% de la economía es el transporte el 33% en la industria el 29% el residencial y que utiliza distintos tipos de combustibles porque las necesidades son diferentes residencial y la industria básicamente se alimentan de energía eléctrica el transporte se alimenta de combustibles derivados del petróleo eso es lo que le pasó básicamente a la economía del hidrógeno y por eso se quedó parada y por eso no se desarrolló más apareció un nuevo combustible que es el petróleo que desde el año 1800 y pico que es cuando empiezan las primeras explotaciones cuando nace la ingeniería química la ingeniería química del petróleo las primeras explotaciones en Texas fue sustituyendo paulatinamente al carbón y dado que básicamente los Estados Unidos fueron el país que durante el siglo XX fue el país predominante si no fuese Estados Unidos el país predominante durante el siglo XX o si siguiese siendo Alemania o otro país posiblemente no estaríamos basados en una economía del petróleo pero si lo estamos porque esto así ocurrió bueno con este panorama energético y viendo que se nos acaba otra vez el petróleo que tiene una vida limitada el carbón que no nos sirve para este transporte porque los combustibles derivados del carbón pues no los hemos desarrollado no nos hemos acostumbrado a coger el petróleo que qué ventajas tiene el petróleo respecto del carbón para generar combustibles quién me lo dice es una ventaja muy importante que está líquido ya es fácilmente manipulable y además que como es una mezcla de hidrocarburos me da una gran variedad de productos el carbón es sólido pero el petróleo es un líquido que es una mezcla de sólidos líquidos y gases yo si cuando craqueo el petróleo tengo combustibles sólidos casi sólidos fuel incluso bituminosos tengo líquidos las gasolinas los gasóleos y tengo gases el propano y el putano básicamente son los que saco de mi petróleo ahí se me da una variedad un amplio rango de densidades variedad de densidades energéticas de estado de agregación etcétera el carbón es un sólido su aprovechamiento para generar energía mecánica es más simple de hecho uno de los grandes avances fue el superar la máquina de vapor y meter la máquina térmica por lo tanto la máquina térmica tiene un desarrollo muy paralelo al del el petróleo bueno por otro lado siempre hemos ido en la historia de la humanidad siempre hemos ido subiendo la densidad energética de los combustibles que utilizamos de la leña a la madera hemos pasado al carbón y luego el carbón pasamos al petróleo es decir vamos subiendo la densidad energética ahora tendremos que pensar si tenemos que seguir subiendo o vamos a tener que parar